La vocación del compadrazgo amerita, pues. Ya, claro, espérate. Es que aquí, hermano, en estos barrios, si yo le doy la cámara a alguien se la tira. Se la tira. Hay que llamarlo a David. Aquí se la va a vivir ese, hermano. Acá viven malucos. La llevan, pues. Mejor que ahí en medio, pues. Vivía David, cuando era chuchunque. Claro, claro. Cuida, cuida, cuida. Hay que meterlo ahí en medio. Ya viene David. ¿Lo han llamado a David o no? No, no, el guachimán, pues. Guachimán, guachimán. Cuidado, Miguel. Aquí corre mucho, Miguel, Miguel. Miguel, voy a correr muy rápido acá. Cuidado, Miguel. Cuidado. No, ese está más interesante. Ahí está David. Ahí está David. Mira, esto no es foto, sino es filmadora. No, no, no. Tienes que mantenerlo ahí, ¿ya? No vas a apretar acá nada más. No, no, no más. Nada más. Y lo mantienes, ¿ya? Y lo voy pasando todo. Y lo vas pasando así. Más bien vamos a ponernos un poquito confiados con los carros así. Ya, póngase más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Rolando, Rolando. Ya, ya. Pero lo mantienes así. Ahí, ahí, ahí va. Espérate. Espérate un ratito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.